Hola que tal genios de la NBA como estáis? Bienvenidos a Gerard Actual, estamos aquí de vuelta con 2K20, estamos aquí en el modo mi equipo una vez más y bueno pues vamos a ver como se da hoy la cosa, tengo pensado que como estamos en navidad vamos a hacer algo especial hoy vamos a hacer algo divertido, vamos a poner seguramente una ruleta navideña para jugarnos ahí las cartas, el trío de jugadores con el cual vamos a estar en Triple Amenaza Online bueno aquí está el trío con el que estoy jugando últimamente, ya el otro día estuvimos comentando sobre todo lo de Kobe Bryant, Carmelo Anthony y ahora he introducido yo en el equipo con el que juego fuera de cámara a Karl Anthony Towns, que me gusta porque siendo pivot y siendo un jugador que cierra bien el rebote que tiene buen físico, me gusta porque los típicos rivales que se te encierran ahí debajo con el pivot en cuestión, pues como tiene tiro exterior también Karl Anthony Towns, pues está muy bien para abrir defensas y para que no te puedan hacer ahí un poco el cerrojo debajo de canasta, así que con estos tres me está funcionando muy bien la verdad y nada, tengo una máquina empezada, de todas maneras he perdido algunos de los últimos partidos así que no sé en qué punto tenemos exactamente la máquina pero bueno, aquí a ver si tenemos unos buenos partidos con los genios y lo dicho haremos una ruleta para ver qué jugadores son los que participan en los partidos de Triple Amenaza sí que es cierto que ahora vamos a comprobar a ver exactamente cuántos genios tenemos en cada posición y si hiciese falta, como tenemos presupuesto de sobra podemos hacer algún fichaje, no habría ningún problema, podemos hacer algún fichaje si queréis y así pues también probamos jugadores o lo que sea por ejemplo la posición de base, no sé exactamente, tenemos a Leandriño pero por ejemplo creo que no tenemos a Chris Paul mira, vuelonchos aquí tenemos a Leandriño, Darrell Armstrong, Rubiales, Kyle Lowry, Charlie Ward, Stephen Marbury, Ray John Rondo, Steve Kerr, Chocolate Blanco William, Ron Harper pero por ejemplo no tenemos a Chris Paul, por poner un ejemplo, pues se podría fichar por ejemplo un Chris Paul que además está todavía en activo en la liga, como sabéis, para completar el tema, luego por ejemplo pues en pivots tenemos Tyson Chandler, Darryl Lockins, Rick Smith aquí algunos genios increíbles, es que tenemos grandes pivots, abuelonchos lo que no sé si tenemos es a Pau Gasol, Ol Horford que también es abueloncho, exacto Sean Bradley, tenemos a Marc Gasol, pero por ejemplo Marc Gasol tiene una versión que creo que es Rubí Serge Ibaka está por ahí también, bueno Ibaka creo que todavía no es abueloncho creo que por ejemplo Marc Gasol tiene una versión Rubí que por ejemplo podríamos buscar el precio en el mercado suponiendo que toque Marc Gasol pues metemos la versión un poquillo mejor, bueno igualmente como digo pues tenemos bastantes jugadores ¿no? pero podemos hacer algún fichaje más, si nos apetece, por supuesto siempre se puede fichar a alguien más para echar aquí unas risas y para pasarlo bien, ¿vale genios? así que vamos a ir viendo eso, en primer lugar de todas maneras vamos a poner importante vamos a poner por aquí las estadísticas de mazuelos a ver si las puedo poner vamos a poner por aquí las estadísticas de mazuelos vale genios ahí con la tabla actualizada ahí tenemos a lo que pasa es que estos son estas son las estadísticas es que lo que ocurrió aquí hubo una descoordinación él me mandó las estadísticas justo el día en el que yo grabé el vídeo anterior, entonces ahí el otro día pusimos precisamente las estadísticas de unos días atrás estas son las nuevas y seguramente ocurrirá que como tardaré dos o tres días en publicar este vídeo pues cuando se publique este vídeo Lolo me habrá mandado ya las estadísticas con los partidos delanteros vamos a ir un poco descuadrados pero no pasa nada, genios lo importante es que está ahí ya también en la clasificación Kobe Bryant y bueno, pues la verdad que hay mucha magia es que debutó con 19 puntos por partido es que claro, es que eso fue eso fue de ciencia ficción ahora veremos lo que elegimos también, ¿vale? sacamos aquí todo esto eso es bueno entonces yo creo que por ejemplo vamos a ir haciendo algún fichaje yo creo que uno que puede estar bien es el de Chris Paul vamos a hacer aquí primero unos fichajes de algún abueloncho bueno, veréis aquí ya que tiene que estar Chris Paul eso es Chris Chris Weaver por favor, Chris Weaver Chris Weaver tiene que haber alguna que sea de color rubí quizá no ¿de qué color era el Chris Paul que había? Amatista Amatista Chris Paul Amatista que no está nada mal el precio, ¿eh? por debajo de 20.000 está por 19 claro, porque el Chris Paul normal que hay el el problema seguramente que es este bueno, es el Esmeralda tampoco es un color tan malo, ¿eh? está por 1000 MT tampoco está tan mal, ¿eh? o sea, me refiero a pensar que iba a ser peor versión lo digo porque podemos comprar este a precio de descarte como a lo mejor ni siquiera toca entonces tampoco nos vamos a gastar 20.000 monedas 20.000 MT en una carta que a lo mejor ni siquiera toca vamos a comprar este mismo ya está, total 850 MT compramos a Chris Paul buena temporada ojo, genios muy por encima yo creo que muy por encima de lo que muchísima gente pensábamos me incluyo, ¿eh? me incluyo que con Oklahoma City Thunder nos hemos equivocado muchos, ¿eh? yo creo que Oklahoma la mayoría de la gente como digo, me incluyo entre ellos pensábamos que iban a estar tampoco que fuesen a ser el peor equipo de la NBA pero que iban a hacer una temporada con muchas dificultades y están peleando ahí, ¿eh? están peleando están ganando bastantes más partidos de los que parecía y Chris Paul está haciendo una muy buena temporada de momento sobre todo en lo que serían las funciones de liderazgo no le vas a pedir a estas alturas de la película a Chris Paul que te meta 25 castañas por partido porque nunca ha sido tampoco un base de ese estilo pero que está liderando muy bien un equipo con con un núcleo de jugadores jóvenes importante con gente también con experiencia como Gallinari como Steven Adams Sroder Dennis Sroder que es un jugador que siempre me ha gustado y que lo está haciendo también muy bien en fin y los Thunder ahí peleando peleando por meterse en playoff este año bueno, entonces fichamos a Chris Paul sí que podríamos buscar que no creo que sea muy caro sí que podríamos buscar a ese Marc Gasol que yo creo que insisto creo que es versión rubí no, no es rubí vamos a buscar todos los colores aquí hay una carta termómetro a lo mejor es no tengo ni idea pero a lo mejor la versión rubí es recompensas o algo así pues entonces nada y por cierto hablando de Gasol creo que no tenemos a Pau una leyenda del baloncesto vamos a ver qué colores hay de Pau Gasol de momento o a lo mejor sí que lo tengo de Pau Gasol solamente hay versión de plata pero no lo tengo porque si lo tuviera me aparecería el dibujito este el icono de color amarillo que significa que lo tienes bueno, pues el más barato creo que está por 1850 vamos a fichar a Pau un genio de las calles también una gracia desde aquí para los hermanos Gasol bueno, genios ¿qué más podríamos comprar? a ver, vamos a hacer una cosa vamos a ir metiendo ya vamos a ir metiendo jugadores en la colección Kyle Laurie lo tengo también por ahí aquí lo interesante por ejemplo voy a ir echando un vistazo vais a estar viendo aquí una página que es 2KMT 2KMT Central que es una página una especie de base de datos y aquí había puesto ordenados por edad está por ahí Paul Silas lo que pasa es que esto son recompensas lo que pone Rewards son recompensas eso no está en el mercado de subastas tienen que ser cartas que estén pues en Spotlight o en Prime Flash esta es una carta muy rota ahora mismo Desmond Mason Lamar Odom Samone y Larrever a ver si veo alguien que me convenza Ricky Pearson Jamal Crawford que era un jugón increíble vamos a avanzar estos están ordenados insisto por edad Richard Jefferson Walter Revis Gary Payton también es recompensas Steve Kerr Kyle Corber Dwayne Wade estos son también recompensas 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 ojo que podríamos fichar a un tipo duro como Ben Wallace y no debe estar no debe estar muy caro porque hombre a ver a ver si está por aquí Ben Wallace aquellos pistons importantísimos de 2003 2004 2005 unos pistons increíbles ahí está Ben Wallace esta es la versión Bulls pero bueno lo mismo da Ben Wallace ya a estas alturas de la vida mira 1450 vamos a fichar a Ben Wallace este claro este era vamos a ver este era muñeca de madera o sea el peor tirador de libras que hemos visto en mucho tiempo en un equipo campeón junto con Jackie O'Neill pero Ben Wallace era incluso peor porcentajes del veintitantos por ciento en tiros libres apocalíptico pero luego era un jugador que en defensa sobre todo lo que pasa es que esta tampoco es una versión muy top que digamos de Ben Wallace pero bueno le fichamos le fichamos le fichamos que se lo merece ¿vale? Ben Wallace vamos a avanzar Clyde Drexler aquí vamos a echar un vistazo Steve Nash no sé si habrá alguna versión transferible en el mercado de Steve Nash Steve Nash sí por aquí tenemos una versión de vale bueno a ver ah es que esto es una carta de evolución vale bien 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 es una carta de evolución es una carta de evolución la de Steve Nash y aquí lo que pasa que ya te la vende la gente con que ojo con una cosa genios esto es importante para los que queréis sacar MT's que esto no lo hemos comentado hasta ahora este año creo pero para aquel que se quiere sacar MT's este año en 2K20 a través de jugar mucho puedes evolucionar cartas y venderlas mucho más caras por ejemplo yo ahora me podría comprar esta carta de evolución de Steve Nash por un precio bastante sencillo la evoluciono de nivel y luego la vendo mucho más cara de todas maneras el Amatista está por 16.000 que me parece un precio muy barato 12.500 la versión Rubik que yo creo que sería suficiente por 12.000 y ya lo subiremos nosotros sí además uno de mis bases favoritos de la época sobre todo Steve Nash aunque evidentemente en Alan Maverick y en los Lakers habrá gente que se acordara de él pero para mí Steve Nash es la definición de aquellos Phoenix Sands también de de 2004 2005 2006 2007 todos esos años los Sands de pues de Steve Nash de Quentin Richards con Sean Merion Amar Studi Maier Joe Johnson pues vamos a comprar esta versión Rubik que yo creo que es una buena versión hombre la amatista está por un poco más ¿no? me lo compro una amatista directamente me lo compro una amatista directamente me la compro una amatista me lo compro una amatista ahí está Steve Nash grandeza total grande Steve Nash bien aquí por eso estoy mirando ¿no? por tener ojo 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 Dennis Rodman genios lo que pasa que yo creo que Rodman no va a estar ninguna versión yo creo que Rodman está esta versión que vamos a buscar está en está en recompensas amatista sí, sí, sí Rodman es recompensa amatista es decir el siguiente nivel que desbloquearemos esa es la primera carta que voy a canjear Leñador Gortat lo que pasa es que tenemos ya muchos pivots este año pero pero Leñador Gortat no es cara la carta fíjate 1500 mts hombre lo puedo comprar perfectamente Leñador Gortat por 1500 mts tampoco hay mucha pérdida que digamos 1450 veo por ahí 1500 1500 1500 1300 1000 rojo genios si se empeñan nos lo compramos por 1000 1000 mts a ver André Guadala a ver que tenemos Diego Guadala a ver si tenemos alguna versión que nos guste André Guadala esta es la versión oro que a lo mejor es la única que va a estar en mercado de subastas si yo creo que es la única que va a estar en subastas bueno pues compramos este mismo por 900 mts por tal de comprar jugadores las crónicas de reddick que creo que lo tenemos por ahí no se si habrá alguna versión un poquito mejor de JJ Reddick las crónicas ¿por qué viene con dos nombres? ojo ojo aquí aquí hay reddicks mejores del que tenemos ojo con las crónicas 5.000 a ver a ver a ver a ver 4.500 nos interesaría un reddick un poquito mejor del que tenemos 4.300 el que tenemos bueno de todas maneras no tenemos ninguno ahora mismo pero puestos a comprar esta es carta evolución como veis cuando están mejorados lo suben mucho 4.000 lo más barato como he visto por 3.900 ¿por qué viene un reddick distinto? ¿qué es esto? es lo mismo a lo mejor es que lo puedes buscar de las dos maneras claro este ha subido al máximo aquí hay un reddick subido al máximo pues no sé genios la verdad es que este es un especialista en el tiro lo que pasa es que en defensa es calamitoso las crónicas las crónicas en defensa son un desastre a lo mejor me va bien para jugar en la posición de base reddick pero no sé tampoco me convence mucho no me convence mucho las crónicas de reddick Sean Kemp yo creo que aquí de este no hay versión transferible porque sería demasiado carmalón ojo a ver a ver Bruce Bowen ojo genios ojo ojo que se calienta el tema ojo con esto que ya cambia la película Karmalón no está caro además no está caro 12.000 11.900 no está caro vamos a comprarnos a Karmalón ahí está una carta muy buena muy completa muy completa esta carta muy completa esta carta cálmalón y Bruce Bowen esto no me lo esperaba no estaba en mis planes esto menudo leñero Bruce Bowen Bruce Lee como le llamaba Andrés Montes Bruce Lee además es carta de evolución cuidado este genio hay que comprarlo 11.200 he visto por ahí no sé si habrá alguno por debajo uy bueno 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 me lo quería comprar yo más caro ojo que este se puede comprar a ver habrá alguno por ejemplo por 7.500 sí que lo hay sí que lo hay por menos incluso esto por ahí 6.900 5.500 5.500 eh genios me lo compro además es una carta de evolución bueno pues yo creo que con esto ya tenemos bastante hemos comprado muchos jugadores metemos ahí a varios en el equipo en la plantilla algunos son además muy buenos jugadores bueno vamos allá entonces vamos a ver vamos a ver vamos a lo importante triple amenaza online entonces vamos a meter jugadores de perímetro que pueden ser bases escoltas en la primera posición eh aleros tanto si es 3 como si es un 4 pero más bien un 3 más bien un 3 porque yo creo que solamente habría que poner un ala pivot o pivot poner un 4 y un 5 en la misma plantilla no lo veo claro no lo veo claro entonces yo creo que dejamos la posición interior reservada para pivots y pivots que sería la carta de la derecha y luego en un alero puede ser por ejemplo puede ser por ejemplo dos escoltas un base un alero y un pivot o dos escoltas y un pivot algo así hay que hacer vale tiene que ser un equipo equilibrado bueno entonces nosotros vamos a poner aquí nuestros jugadores yo creo que vamos a tener bastantes así que voy a poner alguno más voy a poner jugador 9 y jugador 10 vale esto lo voy a copiar aquí y aquí vale guardamos ahí estamos entonces vamos a poner 10 jugadores de perímetro vamos a poner de todo jugadores más importantes y no tan importantes a ver Steve Nash vamos a ir poniendo esto sería Steve Nash Leandrinho Galicia Calidade Darrymström Galicia Calidade Rubiales Davis Chris Paul mira podríamos hacer una cosa Chris Paul y podríamos meter también a Kyle Lori podríamos quitar a Rubiales por ejemplo Steve Nash Leandrinho vale podemos hacerlo así y aquí meteríamos a aquí hay un hueco de más ahora que ahí solo hay 5 entonces podríamos meter aquí a McGrady Carter para que no jueguen juntos los primos porque sabemos que los primos juntos sinónimo 4-0 Clemenza Starks y por aquí estamos metiendo representa bases y escoltas que pueden jugar en la posición de base también podríamos poner efectivamente al propio Kobe Bryant al propio Kobe y podríamos completar con un base más ¿no? la verdad es que a McGrady le podríamos poner incluso en el segundo grupo ahí está Steve Kerr Ray John Rondo Chocolate Blanco Williams aquí es que está complicado el tema podríamos meter a Ray John Rondo Rondo con el culo redondo ahí tendríamos ahora mismo 10 pero por ejemplo podemos quitar mira me gustaría meter a Stephen Marbury vamos a quitar a McGrady que McGrady va a ir en el grupo 2 y vamos a meter aquí a Marbury vale ese es el primer grupo segundo grupo McGrady de acuerdo de acuerdo vale vamos aquí a ver que jugadores podrían jugar en la posición de tampoco tenemos muchos al de los altos pero quizá no sé podríamos meter aquí a lo mejor algo tipo Marciulonis o algo así ¿no? vamos a ver más bien uy y Jason Richardson está por aquí Jason Richardson este sí que lo vamos a meter aquí Jason Richardson que sabéis que ganó el concurso de mates y tal bueno jugador espectacular explosivo aquí aquí venimos Bruce Lee Pippen LeBron evidentemente que LeBron es Aboloncho Sprewell podríamos meter ahí a Chris Moulin que era un especialista en el tiro chaqueta metálica Moulin que le llamaba Andrés Montes también chaqueta metálica Moulin y a ver qué tenemos por aquí Tony Kukoc ah este es el Iguodala que yo quería este es el Iguodala Iguodala de 85 podríamos meter a Tony Kukoc y por supuesto también Carmelo Anthony que lo tenemos en la posición de 3 está por ahí Paul Pierce pero Paul Pierce me lo reservo para algún día que tengamos una versión Celtics vale Carmelo esto como 3 vale y ahora nos quedaría los jugadores interiores que serían Carmelo increíble aquello fue aquello fue increíble Carmelo Tim Duncan meteríamos también a Horace Grant Bruto Martin bueno espérate espérate es que a lo mejor hay es que a lo mejor hay falta porque a Novich que hay que meterlo Novich que hay que meterlo está bien por aquí a Anton Walker Kevin Garnett vale vamos a esperar un poquito de momento de este grupo no me tomas a ver que tenemos aquí Tyson Chandler tiene que ir el gordo Riffs también Gordo Riffs Muresan también tiene que estar por ahí también está Bill Limebeer Muresan hay que meterle vamos a meter también a Mutombo yo creo que hay jugadores más míticos que que Horace Grant yo creo que aquí vamos a quitar Horace Grant y aquí hay dos opciones o metemos a Rick Smith o metemos a Leñador Gortat podríamos meter a Leñador y también estaba en Wallach que le acabamos de fichar 3, 6, 9, 10 es que a Leñador Gortat hay que meterle bueno podemos hacer una cosa luego para la segunda ruleta el jugador que salga elegido lo quitamos y en su lugar metemos por ejemplo a Bengualas por decir algo vale bueno pues vamos a poner el primer partido entonces genios esto es una maravilla esto donde vais a ver vosotros que en triple amenaza la gente se juega en la castaña es aquí en una ruleta esto solamente pasa aquí genios entonces primer jugador que va a sustituir a Kobe Bryant va a ser Vince Carter o sea que Vicente va a jugar ahí ya solamente con Carter podemos ganar el partido ahora vamos a cambiar aquí sería el sustituto de Carmelo vamos a ver quién entra por Carmelo y Wodala bueno un especialista ahí en defensa aquí lo tenemos como escolta y Wodala como viene aquí Wodala no 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 tiene que venir como alero no es que no no lo veo aquí ahora hay Wodala ahí está ahí está ahí está Carter y Wodala me gusta esta pareja de perímetro porque Wodala es un tío más especialista en defensa que se puede encargar del anotador del equipo rival y nos queda el pivot de momento me gusta el equipo son buenas cartas en general las que tenemos aquí metidas la única cuestión es que representa que son jugadores que Carter sí Carter sí pero por ejemplo va a haber aquí algunos que no vamos a haber utilizado nunca incluso nos puede tocar un jugador recién fichado ahí está un poquillo el hándicap además de que son todos abuelos yo Carmalón Carmalón genios vamos a meterle aquí hostia esto va a ser grande esto va a ser grande vamos a meterle un contrato de plata Carmalón qué estadísticas tiene es que es completísimo fíjate que tiene un A más en anotaciones comparando por ejemplo con Duncan A más en anotaciones en anotaciones en anotaciones iguales pero por ejemplo tiene mejor media distancia en triples tiene una B que para ser una a la pivot a la pivot pivot es un tiro exterior bastante decente organización tampoco está mal porque tiene una escena organización defensa perímetro defensa en el poste a más rebotes A atletismo B uff esta es una carta muy potente igual esta la puedo utilizar yo incluso fuera de cámara también en lugar de Carlin Zonitano lo que pasa es que Carlin Zonitano tiene un tiro de tres muy majo bueno pues este es nuestro trio inicial genios vamos a ver qué pasa me gustan estos tres es que me gustan los tres individualmente los tres me gustan de manera individual a ver como equipo qué tal qué tal es la química pero de entrada son tres jugadores que me encantan por cierto he visto que hay ya solicitudes de amistad para el torneo estamos ya cerca del cupo de 64 estamos ya muy cerquito creo que quedan solamente tres o cuatro huecos entonces yo a partir de ahí ya iré echando un vistazo a ver cómo podemos montar el torneo y tal pues para pasarlo bien lo ideal sería alguna página en la cual podamos mandar cada uno la idea sería que cada jugador de los dos que queden emparejados mande una captura de pantalla para demostrar que el resultado es el mismo yo termino yo juego contra ti marcador final 40-38 y que los dos mandemos la captura del marcador final para demostrar que ese es el resultado por cierto tenemos enfrente a Rick Barry de 97 de media pero bueno nosotros tenemos a Carter que no es ninguna broma y a Karmalong que va a tirar desde ahí a esta Karmalong tira Karmalong no entra el tiro este Karmalong es cierto que tenía una mecánica de tiro un poco más buena defensa de Iguodala tenía una mecánica de tiro un poco más lenta o sea es un jugador Iguodala que o sea perdón Karmalong que tiene que tiene seguramente que armar mucho más el tiro pero aquí vamos a Rick Barry le va a pivotar que va a dar gusto balón ahí dentro para Iguodala que va a buscar el perímetro grande André Iguodala que tira de dos y no entra el tiro vamos Iguodala era una buena opción primera canasta del rival creo que con Carter aquí podemos abusar un poco ahí está mis Carter Vicente es que no me gusta jugar con Carter genios porque es demasiado grande demasiada ventaja con Carter lo que estoy viendo es que hay un poquito de lag hay bastante lag lo cual nos va a penalizar un poco a la hora de defender buena defensa Iguodala intimidando bien tenemos aquí a Carter Terence Ross Carvalon molesta a Abdul Javar pero Abdul Javar tiene mucha ventaja de altura yo si veo que él nos empieza a insistir con Abdul Javar yo voy a abusar de Carter yo aviso ya porque Carter te mete las canastas con la gorra que para eso es Vicente si un jugador realmente con una capacidad atlética extraordinaria todos acordaréis seguramente de como como le comió los huevos Frederick Weiss Jogos Olímpicos de Sydney ahí está viene Malone Malone para Iguodala voy a dar la vuelta Carvalon tira de 3 tiene una B en triple no es mucho tampoco Castañón de Terence Ross rebote Carter salimos con Iguodala este para Carvalon mierda que bien Carvalon que defensa que defensa de Carvalon buscamos a Iguodala que tiras de fuera pero tío esos tiros Iguodala esa va adentro creo yo y no lo ha tirado muy bien tampoco pero pero es que estaba abierto completamente ahí está Carvalon que le dejan solo pues tira vamos Malone joder Barry solo falla el tiro rebote Malone vamos Iguodala tira de 3 triplazo de André Iguodala genios uno de mis jugadores favoritos de verdad de la NBA muy grande Iguodala tío muy grande hay un poco de lag insisto estamos defendiendo en manual todo el rato prácticamente pero hay bastante lag buen rebote Carvalon salimos ahora con Carter este para Iguodala que viene con ganas balón para Carvalon Vince Carter amaga el tiro que bonito Carter el amago que grande Carter y la han comido de la chapa buena recuperación ahí de Iguodala que bien Carter otra vez falta falta estamos jugando bien va va estamos contra un Rick Barry diamante rosa eso son palabras mayores mal pase de Carter ahora ahora vamos venga genios que lo estamos peleando lo estamos peleando existe aunque estamos en manual casi todo el rato pero que hay un lag terrible en algunos momentillos sobre todo lo que hay son como picos de lag cuando el lag es constante pero es que hay momentos en los cuales hay algún pequeño pico de lag esto a veces también los servidores pues van como quieren eso es lo que pasa ahí está Carter buenísimo el mate empata 9 ya digo que abusando de Carter pero buen triple que ha metido antes Iguodala me ha gustado ayuda Iguodala un poquito lástima tarde la ayuda medio segundo antes y le hacemos fallar el tiro a Abdul Jabbar buscamos a Carmalón otro E3 no entra se sale de dentro falta de Carter por lo menos no sé si lo intentábamos buena defensa de Carter le ha metido ahí le empujó un Carter bueno 13-9 se complica un poco se complica un poquillo el tema más que nada es que Malón está fallando tiros abiertos todo el rato otro más de Malón joder es que se le salen de dentro eso es la carta que es así eso es la carta que es así vamos a hacer falta con Carter que estamos ahí con un emparejamiento que no no me gusta un pelo venga genios va 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 ahí cerraba cerraba el rebote el rebote Malón pero ahí nos ha enchufado una castaña increíble Terren Ross está muy difícil este partido ya este ya lo vamos a tener complicado Malón de 3 y triple por fin venga triple Car Malón ya era hora hombre ha habido ahí dos o tres tiros de Malón que se han salido de dentro prácticamente lanzamiento desde fuera va rebote Abdul Javar uja esa mandarina rebote Malón cuidado que todavía hay partido y Godala se la ha dado a Carter que tiras de fuera y canasta de Carter nos ponemos a dos que gran pase de Godala generoso generoso entre Godala vamos genio vamos aquí Terren Ross buena defensa del equipo buena defensa de Carter salimos ahí con Vince Carter Vicente quiere montar el lío que quiebro que mate de Carter pero que quiebro le ha hecho ahí Abdul Javar ha hecho la pequeña pausa empate a 16 genios vamos vamos que tire que tire tres ahí que buena defensa de Godala que recuperación de Godala que grande que es Godala por eso me encanta Godala por eso me encanta Godala porque es un mago que defensa de Godala por favor uy Carter ahí ha arriesgado mucho no tendría que haber metido la zarpa tanto venga va 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 está encima Carter queriendo molestar bueno genios empate 18 esto está ahora mismo en el alambre bueno buena jugada de Carter tapón de Abdul Javar hay que frenar contraataque este que defensa de Malón que defensa de Carmalón ojo genios y Godala desde fuera no va a entrar de tres ni siquiera entra el tiro de dos no la verdad es que el rival con las cartas que tiene ya podría haber ganado esto también creo yo Carmalón de fuera tira a Carmalón no entra el tiro Carter defendiendo buena falta de Carter que tensión genios vamos vamos empate 18 sobre todo que no nos metan un triple mientras no nos metan un triple hay esperanza buena defensa de Malón canasta igualmente va a estar duro esto aquí queda un paso más Malón si acaso claro que tiene desde aquí desde ahí mucho más fácil para Malón podríamos haber hecho eso antes lo de dar un paso adelante y a ver qué pasa buena defensa de Malón falla el tiro genios Malón para Carter puede acabarlo Vicente viene Carter no buena falta de Carter madre mía genios lleva ya muchas faltas Carter hay que tener cuidadito con las faltas en esto madre mía genios qué tensión de partido buena defensa de Malón canastras Abdul Yabbar tiene una altura increíble bueno bien peleado bien peleado hemos tenido hemos tenido un contrataque ahí con Carter pero no ha machacado Carter no ha buscado el aro o sea no ha buscado el mate ahí arriba se lamenta Vince Carter sabe que ha tenido una oportunidad bueno bien peleado hombre ha sido un partido muy emocionante para ser el primero ojalá sean todos así si ganamos mejor pero sobre todo que sean partidos de así un poquito más de tensión ¿no? que siempre gusta lástima la verdad que también a Carmalón le hemos hecho tirar mucho de tres era la primera vez que probamos con la carta con SB en puntuación de triples yo creo que he sido muy optimista demasiado optimista fíjate uno de seis en triples Carmalón ahí ha estado el partido ahí se nos ha ido el partido buen partido en el sentido de cinco puntos seis rebotes de Carmalón pero se nos ha ido porque ahí lo mismo que hemos hecho ahora justo al final de dar dos pasos hacia adelante y ya tirar más o menos desde el tiro libre que eso es una canasta que Malón te va a meter el 80% de tiros ahí ahora hemos conseguido muchos puntos fíjate que el conter en Ross tres de once un partido de malísimos porcentajes pero yo ahí no he estado listo al principio del partido porque ahí lo he dicho si me hubiera dado cuenta antes de que no sale con Abdul Yabarnada doy dos pasitos ahí con Carmalón que es un poco el ejemplo que os comentaba antes por tal de aplicarlo a lo que hemos visto ahora lo que os decía de Carl Anthony Towns ¿no? me gusta Carl Anthony Towns por lo mismo que hemos visto de Carmalón porque si se te queda el pívota ahí debajo anclado debajo de canasta pues tiras de media distancia o de larga distancia y claro ahí le castigas muchísimo me ha gustado este equipo bueno vamos a volver a sortear venga genios vamos allá primera posición vamos a ver quién entra en lugar de Carter Carter no esto voy a quitarlo voy a quitarlo voy a quitar a Carter lástima porque hemos tenido un buen partido con Vince Carter con Vicente hemos podido ganar ahí a ver quién entra en lugar de Carter Chris Paul bueno genios pues un jugador de la NBA actual al igual que Carter vamos a ver quién entra en lugar de Andreu Odala tiramos a ver yo a mí me gustaría algo mágico como por ejemplo bueno está bien también Tony Kukoc pero yo quería Bruce Bowen metemos ahí a Tony Kukoc que tiene una anotación buenísima desde fuera y en la posición de pivot vamos a quitar hemos dicho que quitábamos a Carmelón para meter a Ben Wallace y tiramos a ver quién entra por Carmelón Ben Wallace precisamente esto es mágico aquí está bueno todos de rojo además con tres equipos distintos Rockets Hawks y Chicago Bulls pero todos equipados de rojo un equipo flojito por eso 84 de media con esto no nos vamos a comer ni las pipas a ver aquí hay que confiar mucho en Tony Kukoc y en el buen trabajo en defensa que puede hacer Ben Wallace lo malo de Ben Wallace es que por ejemplo si te toca contra un Abdul Jabbar como hemos visto ahora lo malo que tiene Ben Wallace es que le falta altura ese es el problemilla que tiene Ben Wallace que es un muy buen defensor pero tiene un déficit muy importante de centímetros con la mayoría de pivots grandes del juego pero bueno ya está hemos venido aquí a la feria hemos venido aquí a la fiesta navideña a echar unas risas y yo creo que que esto también está bien o sea que está bien porque vemos cartas que normalmente no se van a ver en triple amenaza ¿no? ¿quién va a estar a estas alturas del año mes de diciembre jugando en triple amenaza con Ben Wallace? pues prácticamente nadie gran equipo en frente Pascal Siakam diamante ojo con esa carta que es una carta buenísima a mí me achacó el otro día en Pascal Siakam tirando de tres fue increíble Buddy Hill que también tiene que tener en triples una puntuación increíble y Jaren Jackson Jr. esto va a ser un equipo muy difícil mucha desventaja yo como vea que hay otra vez por cierto un poquito de lag igual que antes nos ponemos ahí a defender en automático y ya está de todas maneras yo en automático puro no defiendo casi nunca hay un lag importante tíos no defiendo casi nunca a lo mejor cambio manualmente un instante pero luego ya rápidamente cambio a es que así es muy difícil defender y encima con Tony Kukoc que no es una carta rápida ni siquiera cuidado porque está Kukoc de pivot esto nos da opciones ahí está Tony Kukoc es que lo han emparejado claro porque es más alto fijaos en la magia es más alto Tony Kukoc que Ben Wallace ahí está Buddy Hill cuidado con este de tres sobre todo Buddy Hill que no nos tira de tres bueno ahí tira de tres el feriante este nos coge en el rebote sale a apuntar Ben Wallace pero el tiro es perfecto en color verde madre mía Ben Wallace pues Ben Wallace ahí te puede meter el culo bien Chris Paul bien Chris Paul bonita la jugada de Chris Paul falla la bandeja Chris Paul pero que es esto que es esto Chris buena recuperación de Tony Kukoc ahí está la jugada ahora sí Chris Paul esto es increíble tío mira que lo estaba pensando digo verás tú como la liamos no puede fallar eso Chris Paul hombre creo que aquí hay que confiar mucho en Kukoc en este partido falla también la bandeja hemos fallado ya como tres bandejas dos con Chris Paul y esta es la hora de Tony Kukoc rebote que hay Ben Wallace como no esté Ben Wallace atento en la pintura castañón de Buddy Hilt rebote Ben Wallace ahí está Chris Paul que no se da por vencido ahora sí lo ha hecho bien ahora ha ido con más decisiones que antes la bandeja además ha sido muy blandita la bandeja del intento anterior Pascal se ha candedor rebote Ben Wallace que está empezando a coger ya sus rebotillos Tony Kukoc a ver equipo empata 6 con un equipo 84 y media y con poco tiro porque la verdad es que Ben Wallace en defensa muy bien pero en ataque es como jugar con un tío menos bueno bueno a ver esta entre el tiro otro rebote Ben Wallace que se está poniendo la bota Ben Wallace ha venido aquí a lo suyo nosotros estamos buscando a Tony Kukoc que es el jugador yo creo que tiene más uy Ben Wallace que bonito lo ha hecho pero no tiene tiro exterior insisto el ataque es como estar con un tío menos ahí está Kukoc bonita Tony Kukoc tira de 2 apurando mucho Kukoc nada, nada bueno pero estamos peleando los genios que es lo que os decía lo importante es pelearlo o ya lo ganes o lo pierdas da igual pero por lo menos que echemos aquí unas risas Tony Kukoc que yo creo que hasta puede tirar de 3 alguna vez tira desde aquí Kukoc 3 ay era un buen tiro que rebote de Ben Wallace que grande Ben Wallace que grande Ben Wallace que grande Ben Wallace lleva 4 rebotes ya Ben Wallace cuidado al partidito de Ben Wallace genios ahí está Buddy Hilt intenta puntear Chris Paul pero triplazo de Buddy Hilt muy peligroso de Buddy Hilt muchísimo Kukoc de 3 no entra el tiro se nos va se nos va Ben Wallace quiere intimidar está complicado genios lo estamos peleando bien yo creo que lo estamos peleando bastante bien ahí viene Ben Wallace de nuevo este no se lo piensa ganas Tom de Ben Wallace 4-4-3 4 puntos 4 rebotes 3 asistencias de Ben Wallace un genio ahí viene Pascal Siakam es que este ya os digo que el otro día me machacó en un partido triple amenaza Pascal Siakam pero me machacó completamente una carta que está rotísima por lo que parece Kukoc de 3 triplazo de Kukoc venga venga 16-13 hace falta una buena defensa genios hace falta una buena defensa aquí ahí está Kukoc y dando tapón de Kukoc no pero como se la queda pero como se la ha quedado tío como puede ser como es posible eso la mala suerte de que le ponemos una chapa tremenda con Kukoc buscamos a Chris Paul más rápido que Jaren Jackson creo yo ahí está Ben Wallace buscando magia no entra el tiro de Ben Wallace otra vez ahí intentando rogar Ben Wallace no dio suerte y se acabó no mira rebote salimos con Ben Wallace viene el genio a las calles no entra el tiro de Ben Wallace tampoco madre mía genio madre mía Buddy Hill ahora sí que se acabó bueno no ha estado mal la pelea pero nos ha faltado un poquito yo creo que aquí el más problemático ha sido Chris Paul que ha perdonado dos bandejas al principio del partido y luego en defensa no podía con Buddy Hill si aquí por ejemplo en este partido en vez de Chris Paul hubiéramos tenido Carter igual que antes aunque el resto fuera igual Tony Kukoc que lo ha hecho muy bien y Ben Wallace que lo ha hecho muy bien también pero nos ha fallado en este partido Chris Paul nos ha fallado un poquito ahí Chris Paul che igualmente ponemos las estadísticas fíjate de verdad Ben Wallace 4 puntos 4 rebotes 3 resistencias muy buen partido de Ben Wallace muy completo partido muy completo de Ben Wallace y aquí el más intrascendente como digo pues Chris Paul uno de tres y los dos errores además en dos bandejas clarísimas una de ellas además ha sido en un contraataque que nos han puesto un tapón vamos de repetición y Kukoc bien Kukoc también muy bien Tony Kukoc muy bien bueno Genes este partido no ha salido tan bien pero quizá también es que las cartas eran un poquito peores a estas alturas de la temporada meter de aquí en triple amenaza con un equipo 84 de media ya sabes que lo que te va a pasar es esto él tenía que tenía Siakam Buddy Hill 92 y ahora tenía un equipo que tenía como 10 puntos de media más que el nuestro claro bueno en cualquier caso vamos otra vez a la ruleta genios vamos a ver esto es que es muy grande esto es muy grande tiramos ahora para que me salga Ray John Rondo o alguna cosa así es que es increíble Ray John Rondo no me lo puedo creer Ray John Rondo por lo menos Rondo es un buen defensor de perímetro es lo único bueno que va a tener madre mía genios madre mía bueno segunda posición por favor que me toque algo que tenga cierto desequilibrio McGrady algo así Chris Mullen esto es terrible esto es terrible porque Chris Mullen es un especialista en el tiro fíjate que tiene a más pero no no tiene esas cualidades para que va tío que va para nada madre mía madre mía madre mía la que nos va a caer encima aquí y por último jugador interior yo que sé que nos toque alguien un poquito más dinámico Muresan para abusar o algo así Novitsky es que es más de lo mismo es que no tenemos nada no tenemos nada este partido no tenemos nada genios ni tenemos juego interior porque tampoco Novitsky es un especialista en el juego interior o sea me refiero que son más de lo mismo Mullen y Novitsky y Ray John Rondo es un jugador que tampoco tiene tiro exterior ni tiene desequilibrio bueno 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 y tampoco tenemos puntuación media 81 84 y 89 que sería también yo creo que tampoco no llega ni a 85 de media que va que va 84 y pico de media nada nada vamos a sufrir otra vez o sea es más o menos la misma media del equipo de antes pero el equipo de antes tenía como algo más como alguna cosilla más estaba como más equilibrado tenías un jugador con tiro y con cualidades técnicas como Tony Cook tenías un organizador de juego que también podía meter sus propias canastas sus propios tiros como era Chris Paul y tenías un un pivot especialista en defensa y reboteador como era Ben Wallace bueno él tiene a Derrick Rose Alan Iverson y Corey White la única cuidado que no tiene no tiene pivot lo que pasa es que Novich y Chris Mullin para defender en el perímetro va a estar complicado va a estar complicado va a estar muy complicado bueno por lo menos no tiene el juego interior está Región Rondo bonito Región Rondo bueno cuidado con Rondo ojo con Rondo declaración de intenciones bueno bien metemos la primera canasta del partido la verdad es que eso de que él tenga tres jugadores de perímetro es un arma de doble filo él va a tener mucha ventaja en ataque pero nosotros teóricamente también está Alan Iverson le defiende a Región Rondo a Iverson le podemos flotar un poquito que no es un especialista en el tiro saltamos un poquillo ahí buena canasta de Iverson habrá que buscar a Novich que aunque sea genios está Rondo Rondo ahora mismo vamos haciéndolo fácil haciéndolo fácil defendemos aquí con Chris Mullin a Derrick Rose ni más ni menos Mullin quiere saltar no mete la ganastita a Corey White vamos a Novich que ojo que también Novich que aquí como digo este es el problema son jugadores rápidos jugadores de perímetro bien Chris Mullin que defensa de Mullin Novich que tira desde fuera no entra el tiro pero rebote de Rondo que otra cosa no pero eso sí que es cierto que lo tenía Rey John Rondo podríamos haber buscado a Mullin tiene que tirar Rondo porque se acaba la posesión bueno a lo mejor lo peleamos sí de momento parece que lo podemos pelear está Derrick Rose Novich falta de Novich que por lo menos impide la ganasta muy lento Novich contra Corey White evidentemente es que ahí lo vamos a tener muy complicado también en ese emparejamiento como os decía bien Rondo ahí ajustando sobre Iverson Mandarinón Novich rebote no nos pueden quitar un rebote ahí Novich eso no rebote rebote Chris Mullin Novich tira de 3 ahí va el triple de Novich genios me la dan de 2 no sé por qué pero bueno igualmente os dedico la ganasta de Novich un genio de Novich hemos saltado ahí hemos levantado los pies del suelo y ahí hay que aguantar un poquillo más Rion Rondo que viene rompiendo vamos a ver si podemos pivotar un poquito con Novich que ahí está buscamos Mullin de fuera que tira de 3 ese que va dentro grande Chris Mullin especialista en el tiro ahí está ese A más que se note 9-6 bien Novich gran defensa gran defensa de Novich quiere tirar otra vez de fuera de 3 no va rebote Rondo increíble bien Rondo debajo pero como nos ponen ese tapón genios Eric Rose canasta como nos ponen ese tapón ahí a Rion Rondo que ha sido Iverson como nos va a poner un tapón a la Iverson Rondo dentro joder tío como es posible bueno 19 un punto solamente de diferencia vamos a seguir porque yo creo que hay opciones aquí Novich que de fuera Rondo es que no tiene tiro exterior buscaremos ahí a Novich que pivote un poquito buen movimiento de Novich tira ahora de 2 hace fácil Novich que canasta ahí podemos buscar a Novich que nosotros bien punteado el tiro por Novich buen rebote de dir Novich que salimos con Chris Mullin este para Rondo este para Novich que va a buscarlo otra vez ahí dentro ahí está Novich grande Novich grande Novich ganas de Novich que está haciendo un gran partido de Novich que eh aquí Chris Mullin chaqueta metálica Rose de 3 triple de Eric Rose que tampoco es un especialista en el tiro pero nos lo han enchufado ahí lo bueno es eso como él no tiene mucha intimidación si conseguimos romper las líneas ahí buena falta de Rondo pero nos roban el balón ahí hemos tenido ya también varias pérdidas Lo cual no ayuda a nada Está rollo en Rondo encima de Iverson Buena defensa de Moolin Me está gustando Moolin en defensa mucho Buena jugada para Rondo Que tira de dos Canastita rey yo en Rondo Bueno, por lo menos ha metido una canasta rey yo en Rondo Que yo pensé que no iba a meter ninguna Está Chris Moolin Rondo molesta a Iverson Gran defensa de Rondo Ahí sí, ahí sí, ahí sí que le ha dolido Ahí sí que le ha dolido Viene rey yo en Rondo Abrimos para Moolin Que tira de dos fácil, fácil, fácil Eso va dentro, eso va dentro Grande rey yo en Rondo Ahí generoso también Bueno, bueno, bueno Corey White No entra al tiro Balón para Moolin Chaqueta metálica Novitski Hay que buscar a Novitski dentro Pase de rey yo en Rondo ahora Buena defensa de Rondo Reboot el propio rey yo en Rondo Hay que dársela a Rondo aquí Para que la juegue un poco, claro Qué bonito Rondo Qué jugada de Rondo Qué jugada de rey yo en Rondo Qué jugada de Rondo que no ha finalizado Qué lástima A Iverson, como digo, le podemos flotar un poquillo Que no es un especialista en el tiro Ni mucho menos Se le puede flotar un poquito Ahí en Iverson Que tire Eso es un mal tiro de Iverson Eso para Iverson es un mal tiro Moolin desde fuera ¡Tira! No entra al tiro Venga, 17-13 Que nos faltan dos canastas Dos canastas solamente para ganar esto Ya tenemos ahí a Alan Iverson Que como digo Se le puede dejar tirar ciertos tipos de esos Por ejemplo Ahí viene Moolin Grande Moolin ¿Qué pasa de Novitski? Y canasta de Chris Moolin Genios Vamos a ganar uno al menos Y quizá uno de los que parecía más complejo Yo la verdad es que era muy pesimista Antes de este partido Porque no lo veía nada claro Cuando veáis el partido Y las estadísticas de rey yo en Rondo Vais a ver lo que es bueno Qué grande Rondo Qué grande rey yo en Rondo Qué partido de rey yo en Rondo Por favor Gente Qué partido de Rondo Ahora vais a ver las estadísticas Que siempre está ahí mi cámara Pongo mi cámara normalmente Aunque no se ven las estadísticas en tiempo real Porque Entiendo que es donde menos molesta la cámara Si la pones un poco más abajo A lo mejor te bloquea la canasta O algo así La cámara Y no quiero que eso pase Bueno Gran partido La verdad es que no me esperaba este partido Con estos genios Pero por eso son unos genios Porque aunque no te lo esperes Siempre pueden ocurrir Este tipo de cosas ¿No? Vamos a ver las estadísticas Muy bien todos La verdad que muy bien todos Pero especialmente Fijaos en el partido De rey yo en Rondo 8 puntos 5 rebotes También es cierto Que ha cogido tantos rebotes Rondo Porque ha pillado 2 o 3 en ataque Y es porque el equipo rival No tenía pivot Entonces él estaba emparejado Con Alan Iverson Y cogía muchos rebotes Ahí contra Iverson 8, 5 y 3 asistencias Increíble Los tiros pues todos Han sido prácticamente bandejas Chris Mullin 7-2 Y 2 robos de balón Que ha estado muy bien En defensa de Chris Mullin Y también un partido Bastante completo Edir Novitski 6 puntos 2 rebotes 2 asistencias Y un robo de balón No me lo esperaba Bueno genios Vamos a hacer el último Un partidito más Para cerrar el vídeo ¿Vale? Hoy estamos aquí en triple amenaza Estamos en fechas navideñas Vamos a hacer aquí un partido final Para que sean 4 en total Además ya hemos ganado este Con lo cual da igual Ya hemos hecho el vídeo La verdad es que ya hemos hecho el vídeo A ver qué tenemos ahora de tiradas Por cierto Que como digo No sé cómo está la máquina Ahora mismo No estoy Estoy un poco perdido A ver ¿Dónde estamos? Ojo cuidado Cuidado 5 fichas 5 fichas Ah Es el primer partido Vale Genios Color rojo Que además hay 3 sitios De color rojo Color rojo 5 fichas Por favor Dime que sí Dime que sí Dime que sí Que es navidad No me lo tires para allá Nos quedamos en el rojo Genios 5 fichas gordas 5 fichas Nos ponemos con 24 Hombre Podríamos canjear algún genio ¿No? 24 fichas Vamos a canjear Vamos a canjear Vamos a canjear Vamos a canjear Hay que canjear Otras 5 más de Rubí Para acceder a Amatista En Amatista es donde está Como os decía antes Dennis Rodman Bueno, bueno, bueno Alan Houston He dicho yo muy rápido Lo de Rodman Ahí está Dennis Rodman Pero es que también está Bill Russell Kevin Johnson Que era buenísimo también Pero es que está Hilo de seda Houston Debate moral Dilema ético Y moral Houston o Rodman Seguramente será Rodman Por la genialidad Pero en fin Vamos a canjear aquí Alguna recompensa De todos estos Yo creo que me voy a quedar aquí Con un especialista en el tiro Podría ser Rex Chapman Tom Chambers También me gusta Este Tom Chambers Podría estar bien Jeremy Lin Y Corey Maggetti Este era un feriante también Corey Maggetti Sean Merrin otro feriante La verdad es que Corey Maggetti También podría molar Vamos a meter a Corey Maggetti Vale Triple amenaza Ahora quitaremos a Chris Mullin De su punto correspondiente Y meteremos a Corey Maggetti ¿Vale? Para que entre también en la En la ruleta Venga Último partido Vamos a ver que equipo nos sale Primer jugador Kobe Bryant Esto empieza bien Esto empieza bien Y lo sabéis Esto ya sé Entonces aquí Vamos a quitar a Chris Mullin Y vamos a meter a Maggetti Vale Tiramos Aquí hay muchos genios En este grupo ¿Eh? Maggetti No me lo puedo creer No me lo puedo creer Corey Maggetti A ver que tiene Tiene muchísimo atletismo Este tío Cuando llegó a la NBA Era de lo más bestia Que yo había visto nunca Machacando Lo que pasa que también Estaba luego Carter Por ahí tal Pero Corey Maggetti Genio máximo Uy pues cuidado con este perímetro ¿Eh? Corey Maggetti Y Kobe Bryant Me gusta ¿Eh? A ver si redondeamos También con un buen pivot Fíjate que aquí me gustaría Un pivot intimidador Más que un pivot tirador Porque tenemos tiro Y desequilibrio De sobra Me interesaría algo más Cerrojo Leñador Gortat Justamente lo que yo quería Estaba pensando En Bruto Martin Pero también me sirve Leñador Gortat Sí señor Defensa en el poste A menos Rebotes a más Eso es lo que yo quiero Ojo que este equipo Me gusta ¿Eh? Y fíjate que Corey Maggetti Y Marcin Gortat No los hemos utilizado Todavía en 2K20 Pero Lo digo sobre todo Por Maggetti Por el tiempo de tiro Y tal Siempre puede perjudicarte El tema de no haberlo Utilizado ni una sola vez Pero bueno Tenemos a Kobe Bryant Que ahí en el perímetro Como te toque contra un base Pequeñito o algo así Vas a tener mucha ventaja Con Kobe Bryant Y luego Marcin Gortat Lo bueno es que tiene Un poquito de muñeca ¿No? Bueno, bueno, bueno Genios Vamos a ver Brandon Roy Que es agente libre 90 de media Pero luego Bogdanovich Que no tiene ninguna posibilidad Para defender a Corey Maggetti Y Mitchell Robinson Contra Marcin Gortat Vamos a ver Que pasa genios Pero esto aquí en principio Tiene buena pinta A ver Leñador Quiero controlar Leñador un poquito Que es un genio máximo Además Mitchell Robinson No tiene nada De tiro exterior Claro Es encima Esas castañas Las va a pagar caras el rival Ahí viene Corey Maggetti Que no mete el tiro Pero coge el rebote Bryant Y de dos Bueno Bien Corey Maggetti Fallando el tiro Pero cogiendo el rebote Este es un partido genio Es que en principio Por la puntuación de las cartas Yo creo que nos lo podemos llevar Ahí está Maggetti Molestando un poco Buena ganasta de Bogdanovich Ahí le hemos punteado el tiro Pero buena ganasta del rival Y aquí va a venir su problema Porque claro Con Corey Bryant Es que nos meamos encima De Brandon Roy Que tapón de Mitchell Robinson Uno de los genios Maggetti de tres Rebote Gortat Nos va a meter canastitas Desde ahí Vamos a intentar Que no penetre mucho Bryant de dos Canastón de Bryant Ahí cayéndose un poco Que canasta de goy Bryant Está Mitchell Robinson Bien Gortat Intimidando Buena leñador Buena leñador Maggetti de fuera Tira de dos Canastita de Corey Maggetti Generoso ahí Kobe Bryant Que se la podría haber jugado Uno contra uno Pero generoso Kobe Bryant Como siempre La filosofía de este equipo Es la generosidad Ya lo sabéis de sobra Buena defensa Que tapón de Maggetti Que tapón de Maggetti Mazuelos Ese vale por tres Y canasta ahora en la transición Ese vale por tres tapones Que tapón ha puesto Maggetti Por favor Buena defensa de Corey Bryant Aquí Atento al Al intento de feria De Brandon Roy Viene leñador Buena falta Bueno Ha metido la canasta Había sido una buena falta Para impedir el tiro Falta 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 de Mitchell Robinson Lleva haciéndome falta ya Tres minutos Falta otra vez De Mitchell Robinson Eh Bien Maggetti Nos quedan seis segundos de posición Hay que estar finos aquí ahora Bien Bryant Grandísimo Vaya tapón otra vez Ya nos ha puesto más de uno así Bogdanovich Mitchell Robinson No tiene tiro exterior Genio ¿Cómo vas a tirar de tres Con Mitchell Robinson? Bryant desde fuera No entra el tiro Hostia Menudo iluminado este Tirando desde ahí Con Mitchell Robinson Esta es para leñador Esta es para leñador Que se la merece Ahí está Grande leñador Gortat Que está haciendo un gran trabajo Un gran trabajo Ahí un trabajo sucio Trabajo industrial Para el equipo Y se mereció una canastía también Vaya hombre Se nos ha ido ahí Brandon Roy Muy fácil Hay que estar concentrado Hay que estar concentrado Genio Voy a buscar a Maggetti Creo que Yo creo que él resuelve todos los problemas con faltas Este rival Ahí está leñador Gortat Otra falta Esto no se puede hacer Igual no lo sabe el rival Pero esto no se puede hacer O sea Eso al final Te termina echando Te termina echando del partido Si lo defiendes todo con faltas Te termina echando del partido Ahí Buen rebote Gortat Salimos ahí con Kobe Bryant Grande Kobe Y buen mate Vamos Vamos 12-8 Brandon Roy No entra el tiro Rebote para Gortat Buscamos a Corey Maggetti Que viene con todo Y buen mate de Maggetti Muchísima potencia de salto Ahí de Corey Maggetti Venga 14-8 Genios Así podemos hacer un 2-2 ¿No? Buena intimidación ahí de Gortat Qué grande la defensa Pero el mérito es de Gortat Viene Corey Maggetti Y se acabó Vaya mate de Maggetti 16-8 Pero eso que habéis visto De tantas faltas seguidas Eso en principio no se puede hacer O sea Llega un punto en el cual El juego te da Te da desconexión Cierra el rebote bien Gortat Vaya partidito Se ha hecho leñador Brian de 3 solo No entra el tiro O sea Una cosa es que hagas una falta Y otra cosa es que Este es todo el tiempo Eso no se puede hacer Pero este Este me parece a mí Que no ha visto mucho Jugar a Mitchell Robinson Ya te digo yo que no Amaga Maggetti Bien jugado Canastón de Corey Maggetti Que os digo una cosa Me está gustando Me está pareciendo Una versión De jugador Al estilo De Vince Carter Porque es un jugador Físico Con tirillo Que no es un especialista Letal en el tiro Pero tiene Tiene su tiro Y me está gustando Mira Gortat Le tiré Mitchell Robinson Desde aquí Que tire Que tire Otro rebote de Gortat La cifra es espeluznante Genios Y otro más de Gortat Yo creo que no vais a creer La estadística Jugador Y lo termina Gortat Bueno Yo creo Que esta puede haber sido La actuación individual No la más increíble De la temporada Pero una de las más increíbles En los pivots Ahora lo vais a ver 22-8 Marcador claro Pero lo importante Es que quiero que veáis Las estadísticas De leñador Veamos ahí Nuestros 300 y pico MT Eso es 346 Genios Atención a esto 6 puntos 10 rebotes De Gortat Es que la pinta que tiene De leñador Es increíble Leñador calvo Eso sí Leñador calvo Pero leñador Gortat Al fin y al cabo Tipo duro Donde los haya 10 rebotazos De leñador Gortat Muy bien también Kobe Bryant Que ha sabido un poco Hacerse el margen En este partido No ha abusado mucho De los tiros Y tiene 5 asistencias Que está muy bien 6 puntos 5 asistencias Y luego Corey Maggetti Que ha debutado Y me ha gustado mucho Me ha gustado mucho 10 puntitos De Corey Maggetti Y ha puesto un tapón Que es ese que veis ahí Que yo creo que vale Por 3 El tapón que ha puesto Corey Maggetti Vale por 3 tapones En mi opinión Pero bueno Vamos a las tiradas A ver Creo que tenemos Solamente una Pero a ver Si nos viene Igual de bien Que antes Que hemos sacado 5 fichas Genios Es que esto De la máquina De pinchos Lo van cambiando Van cambiando Un poco Las recompensas Y tal Y ahora por ejemplo Cuando ganas El primer partido En la máquina Optas a fichas Están bien Que es increíble A ver si hay una buena Recompensa Porque ya estamos Buscando Otra Vale Aquí solamente Hay una ficha Y habría un pack Un pack Deluxe Que sería en rojo Bueno También está bien Si nos toca un pack Pues también Por la emoción Y eso Pues también está bien Me parece también Una buena Una buena opción Y si nos salen Las fichas En el color verde También contento Buenas opciones Las dos Pues mira Las fichas Perfecto No hay ningún problema Estoy contento Nos hemos sacado Aquí 6 fichas En 2 partidos Que está muy bien Perfecto Genios Perfecto Bueno Pues al final Que ha sido 2 victorias 2 derrotas ¿No? 2 victorias 2 derrotas Bueno pues Estupendo La verdad La verdad que La verdad es que Ha estado muy bien Esto ha estado de maravilla Esto ha estado muy bien Genios Así que ya está Pues nada Eso que lo dejamos aquí Unos partiditos Aquí en triple amenaza Uno de los modos De juegos más divertidos De cualquier juego deportivo Este año creo yo Y nada Pues eso Que seguiremos viéndonos Por aquí Por supuesto Que nos seguiremos viendo Aquí con más partiditos Con más genios Habíamos hecho aquí la ruleta Pero bueno Otro día ya vendremos aquí Un poco Eligiendo lo que nos apetezca Y me ha gustado mucho También leñador Gortat Que nadie lo pierda de vista Que yo creo que este genio Puede jugar más Puede jugar más partidos Así que nada Lo dejamos aquí Un abrazo Cuidaos mucho Hasta luego